Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Auto Executives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y como usted ya sabe, el ícono de la aventura ha sido presentado por Fora en Argentina. Estamos hablando del SV Bronco. La marca de Lóbalo nos prestó una unidad para testear y decidimos con ella unir tres concesionarios referentes de nuestro mercado. Comenzamos en La Plata. Estuvimos con Guillermo Simone, que es el presidente de la concesionaria. Guillermo Simone, que fuera el primer concesionario que vendió un Bronco hace años en la Argentina. Esto es lo que nos contó el Ejecutivo acerca del pasado y presente de Bronco en nuestro mercado. El primero, antes de todo, que decías la historia, son 48 años que estamos en Fora. 48 años que estamos en Fora. Y con respecto a la Bronco, uno ha pasado todas las historias de Fora, todas las etapas de Fora, las buenas, las medias y las regulares. Pienso que hoy estamos en un momento muy bueno con respecto a que For se adelantó con respecto al SUV. Y un poco la historia de la Bronco es de hace 35 años, Fora traía los productos que eran los Ranger y las F-100 importadas. Y en ese momento existía la famosa Ranger que se vendía muy bien. Y Fora no trajo el Bronco en ese momento, sino que lo traíamos nosotros en forma particular. Los primeros que los trajimos fuimos nosotros. Y era un vehículo, digamos que era un vehículo más bien excelente vehículo. Se usaba como auto y como vehículo, pero era más vehículo de trabajo y de off-road que realmente de paseo. Y bueno, esa fue la historia. Acá en la Argentina se transformó en una marca entre tendencias. Así como está el Mustang, está el Bronco y hoy no te dicen el Ford Bronco, te dicen el Bronco directamente. Entonces quedó la marca, el Bronco. Y es un vehículo que ya la gente de más años se lo comentamos a los más jóvenes. Y hoy tenemos, si vamos a la actualidad, el joven cuando realmente lo ha visto es un vehículo que está encantado. Y les quiero decir que hace dos meses que estoy probando el vehículo y tenemos la posibilidad nosotros que dentro del grupo tenemos una parte agropecuaria y que lo probamos a fondo. O sea, es el vehículo que vos no tenés necesidad de tener otro vehículo. Ya con este complementa el trabajo del campo y el trabajo de la ciudad. Que es lo que el otro, tal vez, era otro tipo de vehículo. Hoy está más inclinado y lo que la gente quiere es el famoso SUV para todo terreno. Este es para la ciudad y para el campo. Y en el campo realmente tiene algo muy bueno este, que es la parte del blindaje que tiene abajo, que nos permite andar en el barro sin ningún tipo de problema. Lo hemos probado en los últimos 30 días, en días con mucha agua, con mucho pantano. Y realmente su comportamiento es excelente. Sobre todo que ya es mucho más moderno y solamente que el hecho de que vos adecuás el vehículo al terreno que vos querés, eso significa mucho para el que está manejando. Que si bien no tiene que ser lo que era antes, que tenía que ser un práctico bastante bueno para manejarlo, hoy con menos práctico, menos practicidad lo manejas y el vehículo te va llevando. Como compañía, como empresa, en los 48 años nosotros empezamos en Bransen, después compramos acá en La Plata la antigua empresa Capla, que era en su momento, y la transformamos en esta, luego nos trasladamos a Tandil, Capital Federal, Mar del Plata y Bransen. La casa inicial de Bransen quedó y ahí tenemos la logística de la marca. ¿Cómo se está comportando? Y realmente es un vehículo de Buenos Aires para acá, lo utiliza mucho la gente de campo. Realmente el país no está en condiciones de que entre la cantidad de broncos que necesitaríamos para la demanda que tenemos. Es un coche sumamente demandado y no tenemos la cantidad de vehículos que necesitaríamos. Entonces ya es un problema de país, no es un problema de la marca. Entonces no le podemos achacar a la marca que la marca no lo trae, sino que dadas las condiciones económicas y las condiciones necesarias de compensación de exportaciones con importaciones, estamos en el problema de que no tenemos el producto que realmente el cliente quiere. El cliente de Bronco es un cliente muy especial, conoce mucho del producto. Hoy las condiciones del mercado y el adelanto de la ciencia da que el cliente cuando viene sabe más que el vendedor de lo que es la Bronco y lo que la Bronco da. Entonces realmente hoy tenés que estar muy bien en la clase, en los vendedores para venderle y realmente llevar el cliente y entender el cliente de entrada, lleva mucho la charla, para qué uso le va a dar. Sobre todo que hay dos Broncos, está el 1.5 y el 2 litros, está el Wheelrad, que es realmente el vehículo que tiene el motor grande, pero el que tiene un buen comportamiento es el motor chico, también el 1.5 tiene un excelente comportamiento. El cliente de Bronco es realmente un cliente muy, muy exquisito y las grandes satisfacciones que estamos teniendo con los primeros compradores. La lástima es que realmente sigo insistiendo que no tenemos la cantidad de productos que necesitaríamos para lo que el cliente quiere. La etapa que estamos viviendo hoy la anticipó 5 años antes de lo que iba a pasar con el mercado. Y realmente creo que fue un adelantado en la industria automotriz, porque lo que se vende hoy es el SUV y es lo que busca la gente. O sea, se anticipó a lo que la gente quería. Es un adelantado, realmente es un adelantado poco. Continuamos en Autoexecutif y seguimos con este informe vinculado con la comercialización del nuevo Bronco en el mercado local. Ahora le propusimos a Martín Simone, también de la concesionaria Guillermo Simone, que nos cuente cómo fue la entrega de la primera unidad Bronco en la Argentina. La verdad que fue espectacular. Si lo tengo que resumir en una palabra, fue espectacular. Yo de vuelta nuevamente aprovecho la oportunidad para agradecer a Fuera Argentina, confiar en nosotros para entregar la primer Bronco Sport en la República. Y fue algo inédito, porque la entrega fue básicamente, vino el cliente a la concesionaria a retirar el vehículo y se encontró que miró para atrás y estaba un helicóptero descendiendo en el playón de la concesionaria. Ahí se llevaron al cliente a un lugar apartado, digamos, con campo, con barro, como para probar todos los atributos del vehículo y se lo entregamos ahí. Y la verdad que fue espectacular. El cliente se fue súper contento, fue una experiencia única y que realmente muestra la capacidad y las cosas que la Bronco Sport puede hacer. Continuamos en Autoexecute y seguimos ocupándonos del Bronco en el mercado local. Luego de la plata nos trasladamos con la unidad Bronco que nos prestó Ford a Dietrich de Capital Federal, ubicado en la calle Corrientes. Allí Hernán Dietrich, CEO del grupo Dietrich, nos explica lo siguiente acerca de la introducción del Bronco en el mercado porteño. Llegó el éxito. La verdad que Bronco es una marca que marca una historia de lo que es en el automovilismo. Hacía mucho que la estábamos esperando. Había generado muchísimas expectativas y te diría que lo más interesante es que superó toda expectativa posible. Ya el mes pasado se patentaron prácticamente 200 Broncos. Hoy todo lo que tenemos llega y se vende. Las dos modelos que tienen realmente están muy bien configurados, tanto la Big Bend como la Wild Track. Y por otro lado, que es para resaltar el nivel de accesorios que estamos teniendo para este vehículo. Acá atrás mío, y me imagino que después alguna toma le van a hacer, hasta tiene una carpa. Es un producto que está preparado para realmente disfrutarla, para salir. Y qué mejor en este contexto, que hace tanto estamos un poquito encerrados, que tener una Bronco y poder un fin de semana apasear y hacer algo distinto. ¿Qué características notás del cliente Bronco? Es un cliente que muchos lo estaban esperando. Otros tantos quizás habían hablado, y quizás una generación más joven, de lo que era la Bronco, pero nunca lo habían podido vivir o saber de qué se trataba. Y cuando llegan, mirá, te doy una primera experiencia. Un cliente de otra marca, la vio la Bronco, le gustó, pero no terminó de entender bien el concepto del vehículo. El fin de semana pasado se llevó la Bronco Demo, que invitamos a quien tenga interesado en venir a probarla, acá lo esperamos. No llegó el lunes, que el sábado a la noche ya me estaba escribiendo qué concretaba la operación. ¿Por qué? Porque se encontró con un vehículo ágil, divertido, 4x4, pudiendo salir fuera de la carretera. Esta persona en particular lo necesitaba a la arena. Hay que conocerla y hay que probarlo. Realmente es un vehículo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Nosotros implementamos ya de hace algunos meses una sorpresa al momento que el cliente retira, que le llega por la mañana a su casa, que no la voy a descubrir, porque me parece que es parte de la sorpresa que nos gusta que los clientes nuestros reciban. Pero más allá de esta acción, lo que estamos pensando... Primero, como comenté, tenemos la Bronco Demo, que creo que es algo muy importante para nuestros clientes, que puedan conocer el producto y manejarlo. Y más para adelante estamos pensando en hacer algo un poco más institucional desde el punto de vista del mundo 4x4, ¿no? Hacia dónde está yendo la marca, que es lo que podría hacer un club o algo por el estilo, porque entendemos que la gente hoy está buscando ese tipo de servicios. Continuamos en Autoexecutive, siguiendo con la introducción del Bronco en el mercado local, con la unidad que nos prestó Ford. También llegamos a Campana. Allí estuvimos en Ford Aspen con Gustavo Colombano, que es el gerente general de esta concesionaria, que también nos cuenta acerca de la introducción de este producto ícono de la aventura en esta zona estratégica de la zona norte del Gran Buenos Aires. Bronco es un producto nuevo, como parte de esta nueva estrategia que viene a complementar lo que es el mundo sub. Si hay productos diferentes Bronco, yo creo que Bronco es como fue en un momento Cospor, que creó un segmento, Bronco creó un segmento. Y seguramente vamos a tener propuestas de marcas competidoras con productos similares, no tengo duda de eso. Pero nosotros lo creamos primero y nosotros abrimos el camino primero. Me parece que Bronco tiene lo que el cliente freestyle puede llegar a pretender, que es la tracción integral en las dos versiones, niveles de equipamiento diferentes para niveles de necesidades diferentes de los clientes en las dos versiones. Porque no te olvides que si bien estamos hablando de Bronco, estamos hablando en Big Bend y en WheelTrack de dos necesidades diferentes por la gran cantidad de equipamiento que tiene, tanto una como la otra. Te aseguro que la experiencia que tenemos en las primeras 40 que entregamos, que estamos entregando, estamos terminando de entregar, nos hizo aprender un montón en base a qué necesitan estos usuarios. Qué tipo de uso le van a dar, a dónde las van a meter, literalmente hablando, porque es así. Y la verdad es que, te insisto, se aprende un montón y hay días que uno no puede creer que tener tantos clientes con tantas necesidades diferentes. Yo te aseguro que en lo que es el mundo Bronco, en territorio es más fácil, en Cuba es más fácil. En el mundo Bronco yo te aseguro que no tenemos dos clientes iguales. Así que me parece que te dije todo con lo que nos viene, con el semejante desafío que estamos teniendo con este producto. Es un producto que está hecho en México, en una planta muy grande que Ford tiene ahí, que es una planta que está llena de éxito, porque ahí se construyó Mondeo, tantos años de este tan exitoso Mondeo y muchos productos más, ¿no? Así que tenemos una versatilidad tremenda con lo que es Bronco y un producto sinceramente re lindo, re lindo de vender, porque es un cliente que cuando viene, viene con ganas o lo pregunta con ganas, con otra expectativa. Con una ansiedad de usarlo para. Y yo creo que eso es Bronco, es usarlo para. Así que es un lindo desafío, un lindo cliente. Me parece que ya en la calle hay unas cuantas, creo que Ford estuvo a la altura de la expectativa que había en cuanto a número de demanda. Me parece que está muy bien cubierto, no hay tanta espera. Así que me parece que estamos... Creo que la marca con Bronco está donde quiere estar. Creo que cubrió algo, una necesidad que la marca tenía justamente de traer un nuevo integrante. Y yo te vuelvo a insistir con que me parece que Bronco abrió el segmento como lo abrió en su momento con Sport. Es un producto que nos dio satisfacciones. Para que vos tengas una noción, la primera asignación fue de 40 unidades, las 40 unidades están vendidas. La segunda asignación es de 11, que también están vendidas. Todas tienen su cliente esperando. Así que mirá si Bronco trajo sorpresa y el producto es un producto que estaba esperado. Yo creo que Bronco vino a ocupar un segmento donde ninguna marca lo tenía, que insisto que es el segmento freestyle. Bronco es un producto 100% aspiracional. Vos viste que nuestra marca es una marca aspiracional. Hagamos una cronología, un poco de memoria. Vos hablás de una pick-up, hablás de Limited. Hablás de un SUV, hablás de Kuga. Ahora hablás de Bronco, un SUV para un todo vale, un freestyle, insisto. Hablás, cuando teníamos el producto Focus, se hablaba de Focus Titanium. Mondeo, hablamos de Mondeo Titanium. Es una marca que siempre te va levantando la vara y siempre hace que vos tengas aspiracionalidad. Ni hablar de la aspiracionalidad que genera el nuevo Mustang. Un Macho 1. Sí, sí, es totalmente aspiracionalidad. Estoy de acuerdo con tu apreciación. ¿Qué define la compra de una versión 1.5 y qué define la compra de una versión 2.0 desde el punto de vista del cliente? Uy, qué buena pregunta. Bueno, mirá. La 1.5, tenemos el cliente que, por ejemplo, tiene un campo y es el auto para la esposa. Entonces, el día que su pick-up por X causa no la tiene, van en la Bronco. Tiene una casa en Costa Esmeralda, tiene una casa en Pinamar, tiene una casa en Cariló. Tenemos un cliente que compró una que tiene una casa en un lugar que se llama Reta, que es un lugar en el sur muy lindo. Bueno, el señor tiene una 150 y le encantó la oferta de Ford de un vehículo con tracción integral. Entonces, en ese caso, no necesitan tener por ahí un gasto alto por una Wheel Track. Con una Big Ben les sobra y justamente, vuelvo a lo de la tracción integral, tienen todo lo que necesitan. Equipamiento, tracción, un motor turbo, porque, sinceramente, el 1.500 turbo anda muy bien. Tiene unos consumos muy ajustados. Así que es un producto que está muy a la altura. Y después, el cliente de la Wheel Track ya es un cliente que lo usa mayoritariamente como vehículo principal, dado los 240 caballos que tiene, el motor que tiene, todas las terminaciones de altísima gama que tiene adentro, un tapizado de cuero de un color marrón precioso, muy exclusivo, muchas opciones de versatilidad en cuanto al equipamiento interior. Y ahí ya te diría que dentro del mismo producto tenemos dos clientes diferentes, con dos necesidades diferentes y que abarcan dos partes diferentes. Tienen una expectativa. Así que, sí, totalmente tenemos un producto muy ajustable a las expectativas de los clientes que hoy tenemos. No te olvides que el cliente que viene a comprar una Bronco Wheel Track es un cliente muy exigente y te sorprendería si yo te cuento de que vehículos se bajaron. ¿Cómo viene la entrega de alguna distinción a aquellos que compran una Bronco Wheel? Bueno, mirá, en base a los clientes, yo te cuento cómo operamos nosotros. Lo primero es, en todo el durante de la compra, de la experiencia de compra, nosotros le preguntamos al cliente sus necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos clientes que quieren que se la llevemos a la casa, se la llevamos a la casa. Tenemos clientes que la quieren venir a buscar. Tenemos clientes que nos demandan ese tipo de atención personalizada. La idea siempre que tenemos en Aspen es que la experiencia de compra sea diferente. Que no sea solamente comprar un vehículo, pagarlo, patentarlo y se lo lleve. Creo que hoy en un momento como este de pandemia, en el cual todos estamos con un montón de ansiedades y de temas en la cabeza, me parece que a la hora de la compra de un vehículo tenemos que sorprenderlo. Es un desafío sorprenderlo. Y te puedo asegurar que en base a cuando conversamos con nuestros clientes surgen un montón de cosas lindas. Las chicas del equipo de calidad le preguntan, le preguntan sobre sus gustos. Y ahí, sinceramente, nos ponemos a trabajar. Yo te diría, por ejemplo, que importamos llaveritos para darle a los clientes, llaveros del producto, llaveros americanos, hasta un set de té personalizado para la señora, con una pava, con los distintos blends de té. Cuando era verano, era para hacer tragos con té y ahora que es invierno es para un té caliente. Tenemos set para café, también, no sé, clientes que juegan al golf, tenemos regalos personalizados de golf. ¡Gracias! Gracias.